Música Abre tus ojos y verás Donde estás en la humanidad Me chiste tu fe, te podrás decir Mis palabras que te quieren advertir Correa lo mía, no te quieren engañar Escucha la TV porque te quieren cumbar No crea lo que dice la noticia de hoy La noche media y los ojos ya es no, 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 no Música La cosa, la cosa, que te corrían Pegas su represión La ley de la libertad y así les va mejor Confuese, te sensuales a su libertad La cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa La cosa, la cosa, la cosa, la cosa La cosa, la cosa, la cosa Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.